Oiga, a mí me encantan las pelis de Luc Besson, señoras y señores. Y esta se ve que está bien chida y además trae premios, pues dirá usted. Los pelis de los amigos, los pelos de... No, no, cállese. Oiga, antes de irme a corte, deje que le muestre a un hombre que se le ocurrió salir en pelotas de su cuarto de hotel y que se va quedando afuera del cuarto. ¡No! ¿Cómo? No, pero ahí hay llave. ¿Y usted cree que le dio pena? No, ¿cómo cree? Pues claro que sí, como no. ¿Sí le dio pena? Sí, pues vea, ¿a poco no te morirías de pena? Ahí va en pelotas. Salió a dejar la charola de la cena para que no apestara el cuarto y... ¡Qué horror! Lloreando en las nalgas del pobre, miren lo más. Y se pone a llorar y pasan unos turistas. ¡Y qué buena! ¿Quién hay que pedir ayuda en el lobby? ¡No! ¿Con qué tocó el timbre? Y se va tapando delantillata. Oigan, no, qué oso, qué oso. ¡Pobrecito! Antes no lo llevan encadenado, ¿verdad? ¡Qué horror! Oye, no puede ser. ¡Pobrecito! No, no, no puede ser, que qué oso. Sobre todo si lo tenía chiquito, pues qué pena. Yo creo que con el frío y la pena sí, seguramente. Oiga, y antes del corte, respondo a la pregunta de la noche con eso de que el Vester tiene tantas enfermedades. ¿Usted qué cree que sea lo peor que tiene la maestra? A ver, muchachita. Silvino Murillo de Coahuila nos dice que lo peor que tiene la señora es una almorrana que no se le ve, pero ¡ay! ¡Cómo ha de estar regacha! ¡Como que se le siente! ¡Ay! A la abertura, niña. Lo peor es la fiebre del dinero ajeno. A veces fiebre del dinero ajeno. ¡Ah, claro! ¿Qué? Están muy filósofos, tú. A veces filósofos y a veces filósofos. A ver, usted, niña. De este lado, también Ulises Huerta nos dice, lo peor que tiene la maestra es un sindicato que ya ni siquiera la apoya. ¡Oh! ¡Eso, mi Dios! Primero bien acá, miren. Y ahorita... ¿Qué es eso? ¿Podría definir qué es? Este que le daban besitos. ¿En dónde, señora? ¿Por qué es esa señora? Sí, porque explíquese, explíquese, señora. Oiga, a... Hay unos mensajes para el charro, ¿no, señora? También. Oye, no, pero aquí a Adrián Roseñón le preguntan al charro, yo no sé ni por qué, ¿cuál es la foto más fea de la gordillo? ¿La de su licencia o la del reclu? ¿Qué? La del pezón, ¿se acuerdan qué es? Sí, es horrible. Oye, no encuentro esa charro. A ver, súbanle bien al audio del charro, ¿por qué no? Yo quiero agradecerle a todos los que eran fans de Nocturnino, sabemos que están desolados, nosotros también. Y bueno, pues ahora están consolando con lo poco que aquí pueden encontrar, pero los queremos mucho. En este caso es el charro. En este caso, miren, andan sobres del charro, que ¿pa' qué le cuento? Viene de ahí. Siriaco el charro, felicidades a los labios más sexys de Twitter. Te mando un apretón de nalga y un besito ranchero. Tyler Darden. ¡No se vayan! ¡No te calientes el Tyler! Atrapan al francotirador de Las Vegas, Onecito en vivo y mucho más. Ahorita venimos. ¡BREO!